¿Qué tal? Les saludo con gusto. Hoy es un videíto super exprés. Hoy viene el gobernador del estado de Baja California. Vamos a ir a una rueda de prensa. Estamos en el Museo Caracol, que ahorita se los voy a mostrar. Así es que acompáñenme con esta rueda de prensa en donde tenemos algunas preguntitas que hacerle al gobernador a ver si hay oportunidad en cuanto al tema de feminicidios. Así es que acompáñenme. Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada. Gracias. Por lo tanto, hay muchos empresarios. Aquí está el José Nicolás. Por allá hay gente de rango bastante elevado. Diputados. Bueno, no diputados, sino personas de política. Así que un momento más llega el gobernador. Acaban de decir que se arriba ya el gobernador a esta sala. Vamos a esperar a que se termine de tomar las fotitos. de rigor con sus amiguitos. Obviamente, algunos medios de comunicación están aprovechando el momento para... Ahí están saludando. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ahí en el gobernador precioso. Saludando a medio mundo. Saludos. Saludos de rigor. Sigue los saludos. Goro sabe. La sonrisa de siempre. Dios mío. Ahí viene acá, el favorito de rigor. Acompañados en este acto de renovación del mes directivo de su organismo. Fomento al desarrollo económico del municipio, es tarea de todos los días. Cada empresa que nace es una semilla de progreso social, de generación de empleos, de derrama económica, de producción de bienes y servicios. ... afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la república, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos cinco años se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Siempre agradecido con ustedes y a su vez también el día de hoy, siendo testigo de un acto mucho muy importante, no nada más para el municipio de Senada, sino para el estado, pero sobre todo para México en su conjunto. Señor gobernador, el último feminicidio en Mexicali, el último feminicidio en Mexicali, ¿qué les puede decir acerca del tema de seguridad? Lamentamos mucho el hecho y nos organizamos con su familia, con sus amistades. Son eventos que cimbran a la sociedad y tenemos un gran compromiso, sobre todo para resolverlos. Y lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver. El tema parece que va bien, pero como muchos otros temas, ahora con las nuevas reglas, leyes y demás, pues estoy impedido de hacer mayores comentarios. ¿La alerta de género todavía no se va a aplicar en California? La alerta de género del estado no lo aplica. La alerta de género lo aplica, en este caso, la Secretaría de Gobernación. Nosotros no ocupamos que nos apliquen la alerta de género, no ocupamos que nos apliquen esto como estado en materia de feminicidio, porque cualquier pérdida de vida de cualquier mujer, la investigación inicia como si fuera feminicidio. Y la misma investigación nos va arrojando datos para su clasificación. Bueno, ahí están las declaraciones del gobernador del estado. Dice que no se ocupa la alerta de género porque eso es por parte del gobierno federal, es decir, la orden tiene que venir de México. Y aquí, pues, los casos de feminicidio, pues se atienden y se da un análisis y un desarrollo en cuanto a ello. Considero que sí debería de haber, por la cantidad y el porcentaje de feminicidios en el estado, Y bueno, eso es lo que es reportear. Hay que corretear a la gente y meterse en todos lados para poder preguntarles directamente a las autoridades. Así es que gracias por acompañarme. Recuerden que está la página www.plexmexico.com Y también en Facebook estamos como Plex México. ¡Hasta pronto!